Dice la Biblia que Adán y Eva tuvieron dos hijos. Primero tuvieron a Caín y luego a Abel. Desde que eran pequeños, Caín y Abel trabajaban. Caín trabajaba la tierra. La limpiaba, sembraba, regaba la tierra y cuando el fruto estaba listo lo cosechaba. Abel era pastor de ovejas. Él tenía muchas ovejas y él se encargaba de cuidarlas y alimentarlas. Un día Abel decidió llevar una ofrenda a Dios. Así que preparó sus mejores ovejas, las más grandes y las más gorditas y se las ofreció a Dios. A Dios le encantó la ofrenda de Abel porque Abel le llevó lo mejor que tenía. Caín también quiso llevar una ofrenda para Dios. Así que tomó algunos de los frutos que había cosechado y se los dio a Dios. Pero a Dios no le gustó la ofrenda de Caín. Y esto hizo que Caín se enojara mucho. ¡Mucho, mucho! La Biblia dice que Caín se enojó tanto que hasta en la cara se le notaba lo enojado. ¡Uy! Dios llegó con Caín y le dijo, Caín, si te portas bien, yo voy a estar contento contigo. Pero no dejes que el pecado te ataque. Mejor pórtate bien. Caín estaba tan enojado que se le ocurrió un plan. Estaba a punto de hacer algo muy malo, muy horrible. Un día invitó a su hermano Abel a que fueran a caminar al campo. Y cuando llegaron a un lugar muy lejos donde nadie los pudiera ver, Caín hizo algo espantoso. Dice la Biblia que mató a su hermano Abel. Un rato después, Dios le habló a Caín y le dijo, Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Y yo qué voy a saber? Yo no estoy para andarlo cuidando. ¿Él ya está grande? Respondió Caín muy enojado. ¿Por qué mataste a tu hermano? Esto que hiciste está muy mal. Y no se va a quedar sin castigo. Le dijo Dios a Caín. Esto es lo que va a pasar. Ahora no vas a poder cosechar nada. Y no vas a tener dónde vivir. Porque cuando llegues a un lugar y se te acabe la comida, no podrás cosechar. Tendrás que ir a vivir a otro lado. No, señor. Eso es demasiado. Voy a vivir escondiéndome de ti. Tendré que irme a un lugar muy lejos de aquí. Y alguien podrá matarme a mí también. No, Caín. Si alguien intenta hacerte daño, le irá peor que a ti. Y dice la Biblia que Caín fue a vivir a una tierra muy lejana. Y se apartó de la presencia de Dios.